Cae la tarde sin piedad, ya se fue el sol de la ciudad Y la ventana está tan sucia que ya casi ni se ve Y tu recuerdo me viene a visitar Lleno la pava, prendo el gas, busco la hierba y algo más Y se me hierve y la tengo que volver a calentar Y tu recuerdo me vuelve a visitar Y el tiempo transcurre asfixiante entre tanto silencio y tanta soledad Así es mi vida porque estoy enamorado Y no me quieren dar la oportunidad De brindar mis más profundos sentimientos Y mostrar como se quiere de verdad Así es mi vida porque estoy enamorado Atravesado por un rayo de dolor Cada segundo una agonía Cada momento que pasa es peor Se hizo de noche una vez más Hay una calma sepulcral Y esa canilla que gotea La tendría que arreglar Y tu recuerdo Me vuelve a atormentar El motor de la ladera Me taladra la cabeza Y en la casa los sonidos se amplifican con crueldad Y tu recuerdo Ya no me deja en paz Y el tiempo transcurre asfixiante entre tanto silencio y tanta soledad Así es mi vida porque estoy enamorado De brindar mis más profundos sentimientos Y mostrar como se quiere de verdad Así es mi vida porque estoy enamorado Atravesado por un rayo de dolor Cada segundo una agonía Cada momento que pasa es peor Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video